Oh, 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 who's this? Oh, 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 oh Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores Y te me pague que lo que viene es porque este es duro Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar duro Lo que me gusta es que tú te dejas que vas duro Todo mi que no es ella sale a vacilar duro Mi gata no puede janear porque ella le gusta la gasolina